No sé qué decir. Gracias por venir, Saul. Si ni siquiera fuiste al ministerio público para hacer la denuncia, no me dejaste más opción que venir hasta aquí para preguntarte. Bueno, sí entiendo por lo que estás pasando. Quiero escuchar tu versión de por qué murió mi papá. Ya la escuchaste. Cuando bajé de la construcción, te grité que estaba con Yesenia. A tu papá nunca lo vi. Todo te señala, Altagracia. A ver, ¿qué me señala? ¿Tú, Mónica y la detective que cuando levantaron la mirada tu padre cayó? Cayó y yo estaba arriba. Eso es lo que me delata, por eso soy culpable. Él se tuvo que caer de otro piso. ¿Y por qué todo empezó a moverse a tu conveniencia? Como siempre, fui a la policía y ¿sabes quién está a cargo de este caso? Gabino Domínguez. No sé quién es ese hombre. No, ¿no sabes quién es? Es el policía que cometió perjurio en el juicio del hijo de tu amigo Rafael Cabral. Yo jamás fui a ese juicio. No, claro que no. Tú no tienes que ir a ninguna parte para mover tus influencias. Eso me lo enseñaste cuando nos conocimos. Se defienden entre gente poderosa. Perdón que me meta. Saúl, Altagracia no mató a tu papá. Yo hablé con Yesenia por teléfono cuando estaba esperando a Altagracia en la construcción. Ella sabe toda la verdad. Yo también hablé con Yesenia. Ella jura que tú inventaste todo esto. Jamás estuvo en esa construcción y mucho menos contigo. Porque ella me odia. Es una trampa. A los dos nos están envolviendo con mentiras. Date cuenta, Saúl. ¡Suéltame! ¡Desgraciados! Ya sé que Altagracia los mandó. Pero ¿saben qué? Todo el mundo se va a enterar de que fue Altagracia. Si me matan se van a enterar todos. ¡Suéltame! ¡Cállala! ¡Auxilio! 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 Yesenia tampoco quiere irse. ¿Ya ves? No soy la única que piensa que estás mal. Y es que aunque te vayas a la China, de todas maneras, te vas a llevar el amor del Saúl en la red. A ver, yo ya estaba decidida a irme, Lidia. Pero pues con la muerte del papá de Saúl, la neta, estoy bien confundida. Mira, pues sí me hago la fuerte, pero pues me vencen los sentimientos. ¿Para qué te digo que no? No es solo por lo que siento por Saúl, sino por todo lo que él ha hecho por mí. Creo que no es justo que lo dejes solo. Pues te estoy diciendo, no es el momento de que te vayas. Ya sé. Mira, al menos hasta que se aclaren las cosas, la muerte de don Jaime es algo que Saúl nunca va a poder superar y olvidar. Pues es el momento de que luches por él. Regina, por favor, déjanos solos un minuto, ¿sí? Sí. Saúl, yo también perdí a mis padres. Sé por lo que estás pasando. Entonces entenderás que no me voy a detener hasta encontrar al que mató a mi papá. Saúl, te lo suplico, yo no soy una santa, pero jamás haría algo que pudiera lastimarte. ¿Acaso te olvidas que tú lo metiste en la cárcel? Pero eso fue antes de conocernos, antes de sentir algo por ti. Tú eres, tú eres algo muy diferente. Siempre sacas lo mejor de mí, las cosas buenas que aún quedan en mí. ¿Alguna vez asesinaste a alguien? Contéstame. Me viste una vez con un arma en la hacienda porque soy cazadora. He cazado animales salvajes que se lo merecen, que hacen daño. Pero la vida de las personas y de los seres humanos es sagrada. Yo también estoy involucrando personas sagradas en todo esto, así que te lo advierto. Si le pasa algo a alguna de ellas, no te lo voy a perdonar. ¿De quiénes estás hablando? Estoy hablando de tus daños colaterales. Cuando hundiste a tu ex marido, Felipe, ¿no le pusiste una trampa con la muerte de una mujer? Ya la tenemos. Está medio latosita, pero ahorita sí calma. Pues se enfriega el lugar donde quedamos. Ya la doña va a pasar por ella más tarde. Yo aquí estoy ocupado con otro encarguito. Ay, Diego, inventate algo más creíble. Anoche ni llegaste a la portería contrario. Así que dudo mucho que te hayas peleado con él. ¿Verdad, Ani? No, 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 Isa, no lo subestimes. Cada vez que pienso que Diego no puede ser más torpe, me sorprende y hace algo. Ahorita vas a ver cómo el torpe te pasa. Oye, ¿qué te pasa? Últimamente te he visto muy intenso y tú no eres así. Menos con Emiliano, que es tu mejor amigo. ¿Amigo? Amigo como este, por suerte, tengo muy pocos. Ay, ¿no quieres quedar como un cornugo frente a toda la escuela? Relájate. Emiliano y yo no estamos haciendo nada, nadie se ha dado cuenta. Ni siquiera nos abrazamos. Ay, dile, Emiliano. Pues, la verdad es que yo no... No me importa. ¿Saben por qué? Porque lo nuestro, Isabela, es una mentira para callar a nuestras familias. Pero a partir de ahora ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero yo también voy a hacer lo que me dé la gana. Mira, Lilix, yo no me voy a andar aprovechando de las desgracias ajenas, ¿eh? Pues, si tú no tienes la culpa, tú nada más quieres al Saúl tanto que hasta le ibas a dejar el camino libre. Pues, por eso mismo. ¿Eh? ¿Qué voy a hacer yo de metiche? Esperando, o más bien, si me hace bien, fío. Mira, la neta, anda recogiendo cariño que no es para mi hija. No, recogiendo lo que sembraste. Y aparte de eso, ¿qué, mona? Date cuenta a tu alrededor cuánta gente no hay en este mundo que se va y que no conoce a alguien que lo quiere. Sentir el amor de verdad y si no, mírame a mí, ¿eh? Yo casi me muero. Ni siquiera he conocido un chavo en esta vida que me quiera de verdad o que sienta cosas bonitas hacia conmigo. Pero... Espérate, ¿a poco digas eso si tienes un chorro de chavos que te quiten? No, no. No sabes que no es lo mismo. No, pasa. Salga. La hora de visita ya terminó. No, pues, ahora nomás no se enoje. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo está este mundo lleno de amargados? Ni siquiera un hola, ni un... Ni un compromiso, por favor. No te lo pongas así. Sí, ya casi sales. No me llores. Chula. Dime que te quedas y que vamos a seguir chameando por todas las cosas bonitas que siempre hemos querido, mona. Mira, si me quedo, no va a ser para conquistar a Saul. Si no, pues, para apoyarlo. No me puedo imaginar el dolor que está sintiendo Olivia. Mira, mínimo, ¿qué? Tus jefes están en el gabacho, vivitos. Y yo tengo a mi jefe enfermo, pero pues lo tengo. Yo me moriría si mi jefe se me va. ¿Qué pasó, Felipe? Lázaro. Estoy que me llevo a la fregada. Volviste a tomar, Felipe. Estás borracho. Totalmente y por despecho. Pero no te hablé por eso, Lázaro. Te hablé porque Saúl Aguirre estuvo aquí. ¿Qué pasa con él? Vino a verme, discutimos y no sé si cometí otra estupidez porque no me aguanté las ganas y le dije que Altagracia me había obligado a mentir y que ella me había amenazado con culparme de la muerte de la mujer que ella justamente mandó asesinar. No te viste, Felipe. Soltaste una información que ya no podrás controlar. En manos equivocadas te puede hacer mucho daño. No sé qué te habrá dicho Felipe, pero yo no asesiné ni mandé a asesinar a ninguna mujer. Todo indica que sí lo extorsionaste. Si no, ¿cómo se explica que haya cambiado su declaración de un día para otro? Pues yo no lo sé. No sé si Felipe tiene alguna prueba en mi contra que te la dé. De lo contrario, es su palabra contra la mía. Está bien, entonces vamos a hablar de Margarita. También es mentira que la amenazaste para que no me dijera que ya había hablado contigo de Miguel Preciado. No, ya te expliqué lo que pasó con eso. Ella me recordó, me recordó muchas cosas, me recordó a mí misma cuando abusaron de mí. Por eso odié a ese hombre, porque le hizo exactamente lo mismo que me hicieron a mí. ¿Y matarías al que abusó de ti si lo tuvieras aquí, enfrente? ¿Qué le harías al responsable de la muerte de tus padres? Quiero saber, quiero saber, porque yo quiero saber qué tengo que hacer con el que asesinó a mi papá. Ni siquiera me acuerdo qué fue lo último que me dijo Jaime. Ni siquiera tuvimos chance de despedirnos. Pero Azucena, yo comprendo su dolor mejor que nada. Ni siquiera, a mí también me quitaron a mi mamá y no me pude despedir de ella. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes dónde anda Saúl? Sí, él fue a ver unos pendientes de don Jaime. Yo quiero que pague al culpable de la muerte de mi flaco, pero... Pero también quiero que me entreguen su cuerpo, que ya descanse en paz. ¿Cómo es posible? Desgraciadamente existe un protocolo al respecto. Tienen que hacerle todas las pruebas necesarias para ver si encuentran ADN del asesino en las uñas, en el pelo, en la ropa, en algún lado. No van a examinar nada de Jaime, porque encontrarían pruebas de la única culpable de su muerte. ¡Altagracia Sandoval! Buenas. ¿Esta es toda la evidencia que tienes sobre el caso de Jaime Aguirre? Quiero que el informe concluya que la muerte de Jaime Aguirre fue un accidente, que se resbaló la construcción, ¿ok? Hay que entregarle a la familia al cuerpo cuanto antes, así lo entierran y dejan de hacer preguntas. Entendido, señor. Siempre pensé que detrás de esa armadura, a la que llaman la doña, había una mujer sensible, una mujer diferente. ¿Y es la verdad? No. ¿Por qué solo tú me conoces? No, solamente queda la mujer dura, la que es capaz de pasar por encima de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. O la que es capaz de vengarse del abuso que sufrió. No entiendo qué tratas de decir, Saúl. Yo te confesé lo que me pasó, que abusaron de mí, que mataron a mis padres. Y ahora tú estás usando eso en mi contra. Miguel Preciado desapareció un día después de estar contigo. Y ahora acaba de desaparecer un coronel que se llama Alejandro Céspedes. O sea, no sé quién es. Por lo que estoy investigando, los dos parece que pertenecieron a un grupo llamado Los Monkeys. Se dedicaban a violar y a matar jovencitas en Veracruz hace 20 años. Tú fuiste una de sus víctimas, ¿no? Mónica. Hola. Hola. ¿Qué tal, Adolfo? Quería decirte que de verdad lamento mucho lo que pasó con el papá de Saúl. Conocí al señor Aguirre cuando su hijo estuvo internado aquí. Era un buen hombre. Uno de los mejores que conocí en mi vida. La meta era un muy buen hombre. Y siempre ayudaba a los demás y se preocupaba por todos. ¿Y tu papá cómo va? ¿Mi papá? ¿Por qué preguntas? ¿Está bien? ¿A poco te llamo? No. Sí, está bien. No, lo que pasa es que como todos están en la vecindad, me imagino que están muy afectados. Sí, pues sí, la neta sí estamos afectados. Pero él yo creo que es más que nada por la contaminación, la ciudad, la gente. Ya sabes cómo es que no le gusta la ciudad, ¿no? Lo que me preocupa es que últimamente tiene muchos dolores de cabeza, Adolfo. Yo no sé si por qué también está parpadeando mucho. ¿Eso es normal? No, no sé. Tendrá que auscultarlo para tener un diagnóstico más certero. ¿Podría verlo? Pues que yo más quisiera, pero pues iba a estar bien cañón. No va a querer venir. No, no, no. Pues vamos a donde está. ¿De veras? Sí, digo, para que yo lo revise allá y lo venga hasta acá. Sí, sí, sí. Antes de que cambies de opinión, vamos. Tu jefe me necesita. Gracias. Sí. Bueno, voy por mis cosas. Ok. Aquí te espero. Aquí. Muy bien. Sí, no te muevas. Ok. ¿De qué me hablas? Yo no sé quiénes son los Monkis. Nunca los había escuchado mencionar. Entonces, ¿no eres una víctima de ellos? Por supuesto que no. Ahora soy una víctima de Yesenia, de Felipe, de Margarita, de todos los que me están acusando. Y de quien menos lo esperaba, de ti. Insistes en que Yesenia me mintió, que sí estuvo contigo cuando murió mi papá. Lo voy a repetir y lo voy a jurar mil veces si es necesario. Sí, 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 ella estaba conmigo. Entonces, dime, ¿qué hacían tú y Yesenia en esa construcción? ¿Por qué se citaron justo allí si tanto se odian? Bueno, porque fui a tratar de reconciliarme con ella. Justo ese día, después de tantos años negando que era su sobrina, ¿desde cuándo eres tan dócil y buscas reconciliarte con los demás? Tengo con Yesenia una relación muy complicada. Es algo muy difícil de explicar. ¿No ves? Más secretos. Y de entre tantos secretos, lo único que tengo seguro es la muerte de mi padre. Y la imagen tuya en lo alto de esa construcción, viéndome. Eso también es algo muy difícil de explicar. No, 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 no.